Los terroristas de Estado Islámico siguen su avance en el norte de Irak. En esa zona se refugia la comunidad cristiana más antigua del mundo, que lleva huyendo desde agosto de los asesinos yihadistas. Les vamos a mostrar cómo organizan su seguridad con milicianos voluntarios, algunos entrenados por el ejército iraquí. Pelean por sus vidas y por su territorio rico en reservas de petróleo. Los cristianos de Irak empuñan las armas para defender sus tierras milenarias. Son pocos milicianos frente a un enemigo poderoso, pero están dispuestos a dejar sus vidas por proteger sus pueblos, más de un centenar en el norte del país. Hace unas semanas el Estado Islámico tomó parte de su región, provocando el éxodo masivo de miles de cristianos. Fue entonces cuando decidimos crear nuestras propias milicias. Estamos preparados para lo que sea con tal de defender nuestra tierra. Ellos mismos han diseñado este uniforme y compran con su dinero rifles Kalashnikov. Durante meses han recibido entrenamiento de antiguos altos mandos del ejército iraquí. La comunidad cristiana ha pedido 20 millones de dólares a la coalición internacional para formar su propio ejército. Serían 3.500 voluntarios cristianos que ya estarían preparados para luchar contra el Estado Islámico. Nuestro lobby en Washington está trabajando para conseguir financiación y crear nuestras fuerzas armadas, así como observadores internacionales para establecer una zona de refugio para los cristianos. Ellos mismos estaban aquí cuando las tropas yihadistas combatían a solo 10 kilómetros de este puesto de control. Estos guerrilleros dicen que están preparados para morir, pero que no se moverán un paso de la tierra de sus antepasados, donde yace el patrimonio cristiano más antiguo del mundo.